Sinceramente que pese a los muy pocos minutos que ha tenido, el entrenador confía en él porque lo conoce y porque está trabajando extraordinariamente bien. Está compitiendo con futbolistas que llevan años en el club, con Torres que ha venido pero conoce la casa, con Manzukic y el chico no se lo ha visto un día con mala cara. Está claro que el fútbol paga y ojalá que en algún momento le devuelva en el campo cuando el míster lo haga jugar, poder responder de la manera con la cual ha entrenado y ha mantenido esa constancia en el día a día. Así que me alegra sobre todo por el entrenador de México que haya contado con él. Está trabajando con mucha intensidad, hemos hablado con él hace ya 15 o 20 días contándole lo que creemos que necesita para meterse dentro de los 11 y esperemos que siga creciendo y que en los entrenamientos nos muestre que quiere jugar y que tiene que jugar.